...juega como local con Hichazo en el arco, en el fondo Fernández y Rodríguez por afuera, Velázquez y Formiliano en zona central. Tres en la zona central de la cancha, Cayetano toma eje medio, Mayada de un lado, Soria del otro. Tres delanteros, Díaz, Perrón y Núñez, que tendrá hoy a Bolonia en el arco, fondo de González y Raguso por afuera de Valdés y Rodríguez en zona central de la saga. Cristóforo juega con Novik en contención, Stoyanov y Grossmuller van por afuera, Saraceta y Olivera los delanteros netos de Jorge Tasilva. De la marca de Fabián, Stoyanov, el toque con Diego Perrónes, remate desde afuera, primera pelota que atrapa a Bolonia, el tiro era de Nico Díaz. ¿Sabés a quién homenajearon también y hoy ya no aparece en la lista? Walter Alcaide, 40 años trabajando con Danilo y se cuidó. ¿40 años para Walter Alcaide? Raguso, Grossmuller, Cristóforo, Valdés, nuevamente con Bolonia, primeras acciones del juego aquí en Jardín del Hipódromo, un minuto con 15. Le pega el Beto a Bolonia, Barón que viaja en forma aérea a Campo Danuviano donde la recibe Juan Manuel Oliveira, descarga para Raguso. Alejandro González que no llega, se le filtra en la espalda Richard Núñez, toque de Núñez, llega Soria, vino para Núñez, las pelotas de Bolonia. Y ahora la primera pelota, en cualquier momento empieza a sonar el teléfono desde las otras canchas, con River y Liverpool, con Central y Racing, y sobre todo con el tanque frente a Cerro Largo. Si gana el tanque será el único puntero del campeonato, Oliveira, el envío profundo para Nicolás Díaz. Va con él Raguso la marca, se viene Danuvio con 5 jugadores al ataque, centro para Núñez, salió Bolonia. Un puntazo del arquero, viendo que con las manos va de Camilo Vallada. Sigue Vallada, toca con Soria, le espera Perrone, se arrima Soria, viene profunda para Vallada, va Bolonia al piso. Dulce o Salado, el arranque del partido, Jc18. Dulce, lindo, muy bueno, bien jugado, posibilidades, acaso falta el gol, pero están jugando muy bien los dos. Profunda para Oliveira, atrás lo tiene a... Soria. Enrique Bolonia, metiendo la pelota para Sala, Jc18, no la controló el 17, y atrás estaba Fernández. Atención con la estatura de Cayetano, también la de Fernández. El envío de Díaz, el puño de Bolonia, complementa a Cristóforo, se rebalaba Stoyanov, no hubo falta. Lo reclamando, Bolonia falta, eh. Llegarita, llegado. Valdés. El Gabor, me entraba con Bolonia. Ahí le pegó el viento a Bolonia. González no puede. Perrone adelantado. Adelantado Perrone. Cayetano. Cayetano sobre Juan Manuel Oliveira. Agarra la cabeza Carrasco. Dicear claramente, ahí está. Lo sacude de toma del hombro. Y le permite aproximarse a un Danubio, que sale de contragolpe rápido y no termina de culminar bien ese tipo de jugadas. La pisó Fernández, pero se la terminó dejando a Nubes. Sí, le va a pegar el once. Acomoda la barrera a este hombre, acomoda la barrera a Bolonia. Se desespera en el viento a Bolonia. Como al niño que no le dan los caramelos. Como aquel, ayer se desesperó. Se puso como loco. Bolonia está igual hoy. Ahí va Núñez. Núñez. Rebota la pelota a la barrera y Cerati lo destina. Desde Peñarol, muy cerca del segundo asistente. Y le corren por al lado, ¿no? Sí. El envío de Fernández. Pelota sin problemas para Bolonia. ¿Cómo está Jorge Ormán da Silva todo esto en 34? Más tranquilo ahora, sentado al lado de Cabrilla. Mirá, se levantó, da indicaciones nuevamente. Le pega Beto a Bolonia. Cayetano con Sarayita. Estudianov. Juan Manuel Oliveira. Cristóforo y Raguso. Núñez. Núñez con el centro. ¿Intentó centro? ¿Me estaron en el segundo palo? Sí, para mí intentó remate y salió muy abierto. Para centro era demasiado fuerte. La cara de Carrasco lo dice todo. Y la de Silva también. Porque la Núñez no aprovecha la velocidad en el contraboy. Pero culmina bien. Y Peñarol se ha quedado de lo muy bueno que había exhibido en los primeros 20-25. Los argentinos que lo operaron, Rodrigo, del tendón rotuliano. Por otra parte, no por lesión, sino por suspensión. Le quedan dos partidos al argentino Carboni. ¿Dos partidos más le quedan? Sí. ¿Qué le dieron? ¿Cuatro partidos le dieron a Carboni? Este y otro. 36, vamos. ¿Cómo están las cosas ya del otro lado con Da Silva? Tranqui, sigue igual, ¿eh? Sentadito en el banco de suplentes. Ahora tiene lugar, porque como si fueran todos los suplentes. Antes estaba complicado y estuvo mucho tiempo en cuclillas. Mucho más activo Carrasco. Queda Silva en materia de indicaciones. Apareció un fracción sobre Oliveira. Dale, Fernando. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Segundo tiempo. Se lo Danubio. Se lo Peñanol. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Le da Alberto Bologna. Arriba Fernández. Antes que Juan Manuel Rivera. Cayetano. Otra vez Olivera. Novik. Grosmuller. De frente el 7. Ahí viene el 10. Perrone con Núñez. Lo va a esperar a Mayada. Buen enganche de Núñez. El remate. ¡Bologna! Al córner. La banda. El guardameta argentino. Tiro de esquina. Y lo distinto amagando para un lado. Y amagando para el otro. A toda la defensa de Peñanol. Llega por parte de Núñez. Todos esperaban el surdazo. Este con todo de derecha. El envío de Díaz. Cerrado. Cabezazo de Zalancita. Corre Bolonia. Hace el esfuerzo. Evita el córner. Es lateral. Olivera. Fernández. Novik. Adelanta y pasa con Grosmuller. Viene el 7. La espera Olivera. Falla con Grosmuller en la entrega de la pelota. Perrone. Nico Díaz. Envío para Richard Núñez. Bolonia. Más rápido que el zaguero y que el delantero. González. Estoriano. Ya la acomodó Richard Núñez. Los dos brazos arriba. Del arquero Bolonia. 29 minutos. Chance de pelota quieta para Danubio. No hay distancia en esa barrera. No hay 9-15 ni a palos. Richard Núñez va. El toque de Núñez para Mayada. Llegó hasta... Sale Cayetano con Emiliano Pessoa. Espera Ney. Este es Richard Núñez. Con Raguso va Núñez. Sigue Richard. Va hasta el fondo. Vete un buen enganche. Centro. Bolonia. La mano teó el arquero. Ney. Camilo Mayada. Centro de Mayada. Entró Núñez. Sergio Velázquez. Richard Núñez. Raguso. No pudo. Se la llevó Emiliano Pessoa. Tris de Danubio al ataque. Sigue Pessoa. Jugó con Núñez. Se viene Richard por el primero. Bolonia. El Beto Bolonia. Salva lo que era el gol de Danubio en la hora. Hay un jugador de Danubio tirado que es Emiliano Pessoa. Por la entrada de Darío Rodríguez. Fernández. Viene Fernández. No puede Nicolini. Ney. Pessoa. Andrés Fernández. Mete el centro. El 3. Pelota larga. Arriba Bolonia. El guardameta de Peñanol. Ya saca con Zambrana. Familias uruguayas y de todo el continente entramos a jugar los últimos dos. Y la salida es del Indio Velázquez. Se mandó al ataque el juvenil. Se viene Emiliano. Solo Núñez. La tocaron para Ney. Palen de Ney. Y la pelota de Ney. Se va contra el caño derecho. Se salva Peñanol. 42 y medio. Marisa para Darío Rodríguez. Por la entrada sobre Pessoa. Está bien. Lo que hace es falsa. El juego que siguiera. Lo que pasa es que el partido acá tuvo una continuidad que no era la que anteriormente tenía el partido. Esta es la atajada de Bolonia. Puede ser la atajada del partido. Va bien abajo. Cuando Núñez tenía la posibilidad de gol. Cuando Peñanol se expone. Cuando Novi que está cansado. Cuando Peñanol pierde pelotas casi infantiles en la mitad de la cancha. Cuando el partido se cierra. Cuando Peñanol desaprovecha. Cuando Danubio quiere. Cuando Boloña se transforma en figura. 43. Olivera. Stoyanov. Alejandro González. Malcuatro. Centro de González. Para Danubio tranquilidad porque es un empate que es distinto. El sabor que se tiene desde el otro día. Porque su técnico recién comienza. Y es frente a un grande. Y para Peñanol. Una oportunidad desaprovechada. Saca Salvador Hichazo. Pinta Fernando Falses. Señores. Se ha terminado el partido aquí en Jardines del Hipódromo. Se fue con Marcador Cerrado.